Yo, si yo de nuevo, mi canal Zapata de este lado. Y en el día de hoy te vengo a hacer dos revelaciones, dos secretos míos. El primero es, siempre me preguntan cómo yo hago, de dónde me surgen, de dónde me nacen, de dónde me fluye la idea, porque siempre estoy contento, porque siempre estoy feliz. Y el primer secreto que te voy a revelar de mi felicidad y de mi creación es que tengo a Cristo en mi corazón. Y cuando Cristo está en el corazón del hombre, todo fluye, todo es paz, todo es tranquilidad, todo es amor. El segundo es, me han preguntado varias veces en relación a la mesa, cómo la hago, cómo la transformo tan rápido. Pues en el día de hoy te tengo el truco diferente. Oye, te le agregué algo para que sea mucho más rápido. Cómo transformar tu mesa en solo cinco minutos. Así que date tranquilito, respira, vive, que hay paz. Y dile a todo el que tú conozcas, que a lo que vinimos, al aire, tiene un nuevo video. Así es que, a lo que vinimos. Por acá, miren lo que tenemos, lo que tenemos. Le agregué algo, repito, para que sea más fácil. Miren, materiales desechables, materiales deprimentes. Miren esta madera, esta madera la tenía por ahí tirada en el patio. Miren, y la conseguí para trabajar esto, con tres pedacitos. Obviamente se ve más limpio esto porque no lavé. Es todo. Aquí tengo mi goma. Miren qué sencillez. Cambiar una mesa en cinco minutos. Corté una bola de Playbook del tamaño, un poquito más pequeña que mi bola, que la goma. Bien. Todo lo que hago es ponerle tres paticas de esta. Retirada aproximadamente una pulgada y media, una pulgada de lo que es el borde. Entonces, yo todo lo que hago es que pongo esa patica ahí. Préstenme atención a esto. Pongo la patica ahí. Bien. Con un tornillito. Si usted no tiene tornillo, puede utilizar clavo. Usted puede utilizar clavo que le va a trabajar igual. Yo tengo la facilidad del aparatico este y por eso lo hago así. Pero usted me puede utilizar clavo. No tiene que valerse de nadie para hacer esto. Porque estaba pensando cómo hacer el trabajo lo más sencillo que pueda. Ya esa es la plataforma. Pero usted quiere ver cómo fue la transformación. Eso es sencillamente la base de esto. ¿Qué tengo por acá? Esto fue lo que le agregué. Tubo de PVC. Se busca tres pedacitos de tubo de PVC del alto que usted quiera. Esto tiene aproximadamente 8 pulgadas de alto. Más o menos ven mi mano la altura. Usted lo va a hacer del alto que usted quiera. Porque su mesita la puede utilizar en un centro como la puede utilizar en un extremo. O sea, este alto va a depender de lo que usted quiera. ¿Qué es lo que tengo por aquí? Un pedacito de tela. Me conseguí una blusa. La compré en 5 pesos. En 5 pesos. Cuando le digo 5 pesos, le estoy hablando como de 2 centavos, señores, de dólar. Entonces, hice esto. Lo puede coser a mano. Si no lo quiere hacer con esto, lo puede forrar con el papel que usted quiera. Del color que usted quiera. Y si no lo quieren forrar con papel, quieren hacerle dibujo, quieren pintarle algo. Le voy a dejar el link de una amiga que tengo. Se llama Dayana. Se llama Day Dayana Reciclaje. Y hace cosas maravillosas aquí, pintada a mano, pintura al aire, pintura en frío, repujado, etc. Dayana Reciclaje. Le dejo el link en la descripción del video. Pero miren que fue lo que hice. Me hice esto. Cocido. Luego lo que estoy haciendo es entrarle eso ahí y eso es todo. No he hecho nada del otro mundo. Miren que sencillez. Ya eso está listo ahí. Y de ellos tengo tres, miren, tres piezas de ellos. Si quieren ponerle cuatro patas a la mesa, felicidades. Póngale sus cuatro patas. Total, su mesa es suya y usted hace lo que usted quiera. Yo no voy a poner tres porque esta es la mía. La suya y usted la hace como usted quiera. ¿Qué voy a hacer ahora? Muy sencillo el paso. La voy a mover que me queden las dos paticas hacia el frente. Y miren que es lo que voy a hacer. Voy a entrar una ahí. Voy a entrar otra aquí. Y voy a entrar la próxima aquí. Miren que sencillez. Ya yo casi acabé con eso. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a poner mi goma aquí arriba. Lista la goma. Si quiero atornillar, la puedo atornillar. Si no la quiero atornillar, la puedo dejar así. Pero ella no se va a caer. Porque la goma es muy pesada. Ella hace presión sobre la madera y ella no se va a caer. Bien. Tengo un 50-60% del trabajo. ¿Qué es esto que tengo por acá? Miren, un t-shirt de un árbitro deportivo. Menos ayer la purga también. Esto me costó 10 pesos. 10 pesos. Calcule usted 10 pesos. 5, 10 centavos de dólar. Miren lo que hago ahora. Es lo más sencillo. Estamos trabajando con colores así. Usted puede hacer su mesa como usted la quiera. Ya ven como va quedando mi trabajo. Ya el trabajo está listo. Le agregué el cover de la patica. Miren, les mostré en una ocasión esto con algo rojo encima. Para llamar un poco la atención. Pero en este caso yo lo quiero que sean colores pálidos. Pero le voy a mostrar cómo quedaría con esto. Le pongo el cristal. Ya ven por ahí. Y le voy a ubicar estos arroncitos arriba. Para que tengan una idea de lo que andamos buscando. Bien. Si me lo enfocan de arriba, mucho mejor. La plataforma, la parte de arriba. Excelente. Ven. Pudiera ser una idea. Les repito de nuevo. El cristal. Si usted quiere y no lo tiene. No se preocupe. No es necesario usarlo. El cristal le da un poquito más de elegancia. Porque puede hacer esto también. También puede hacer esta plataforma de aquí. Un poco más ancha. Y con rama igual. Y que se vea hasta afuera. Miren cómo le queda ahí. Pero. Lo que ando buscando ahora mismo. Son los colores. Que sean un poquito pálidos. Chequeen lo que hago. Que fue lo que le explique. Miren. Esto es. Una blusa de una señora. Nunca la se va a dañar. Usted puede utilizar. Su propia ropa para esto. Y como quiera le va a funcionar. Esto es lo que ando buscando. El color. Uniforme. Diferente tipo. De estampado. Pero en los mismos colores. Como es bastante grandecita ella. Lo que voy a hacer es. Amarrarla un poquito. En la parte de atrás. Y lo voy a dejar caer ahí. Miren que bonita se ve. Aquí pudiéramos poner algo como esto. O quizás algo más largo. Si me lo enfocan de frente. Desde el frente así. Incluyéndome la fatica. Pudiera utilizar algo como esto. Ya su vez está lista. Que es lo que tiene ahí. Un pedacito de una blusa. Lo que tiene un polo chef. Aquí tiene otra blusa. Un pedazo de cartón. Y una goma. ¿Quién dice? Que elegante se ve. ¿Verdad? Terminó con eso. Quiere darle. Un poquito de clase. Entonces usted le monta su cristal. ¿Por? Le puso su cristal arriba. Usted va a utilizar lo que usted quiera. Mire que lindo se le va a ver esto. Usted puede utilizar la pieza que usted quiera para esto. La ventaja de esta mesa es la siguiente. Que es una mesa que puede cambiarla para las cuatro estaciones. Primavera. Verano. Otoño. El invierno. Por ejemplo. Miren como se ve la mesa. Hablando de lo que es primavera. Chequen. Este es el estado primaveral. El mismo procedimiento. Partita roja. Flores. Ya sería demasiado poner un florero porque la mesa está completa de flores. Esto lo haría usted con cada estación del año. Y mira que bonita se ve. Y no hemos gastado ni guano. Así es que vamos a volver al estado natural en donde estaba por esto. Estamos en el estado natural de nuestra mesita. Unos colores que las puede utilizar en cualquier época, en cualquier instante, en cualquier momento. Y ustedes ven por aquí como hicimos esto. Aquí nos queda puesto un arreglo con ramo de espino natural y algunas flores artificiales para darle ese aspecto primaveral. Usted decora su mesa como usted quiera. Ya ustedes ven la diferente forma. Lo rápido que la hicimos. El truco de cómo montar la patita. El truco de cómo hacer todo esto. Y esto es de lo más fácil. Y la tía Carlota se ha inscrito a mi canal con un perfil falso. Y es la primera en darme un dislike. Pero con que ella esté presente, con eso me basta. Yo bendiga mucho a la tía Carlota. Tía Carlota, te amo a pesar de muchas cosas. Yo como quiera, te amo. Un besote grandote a todos ustedes. Y recuerden acercarse a Dios que todavía hay tiempo. Mientras tenga vida en el cuerpo, es el momento para acercarse a Dios. Después que la perdamos, ya no hay más tiempo. Así que Dios le bendiga. Gracias por estar aquí. Gracias por seguirme. Gracias por apoyarme. Y estamos creciendo. Hasta el próximo videito. Y por favor, me dan mi like. Porque si yo me lo gano, tienen que dármelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!